Muy buenas noches, bienvenidos a la 102 edición de Sport & Golf en esta que es su radio, Coaching Golf Radio y Televisión, bueno, también en Televisión Golf, bueno, también en Radio de VVOL y a partir del 1 de marzo, Coaching Golf Radio y Televisión se va a oír en 240 páginas web. Es algo que tenía que contarles porque nos queda muy poquito, nada, está a la vuelta de la esquina. Acompañado hoy por tres personas, a mi derecha y más cercano, Jesús Villaverde. Hola, buenas. Saluda, saluda, que te están viendo. Es el dueño de la carrera, que le hemos traído para que hable de golf y de hostelería y de lo que quiera porque nuestro jefe nos deja hablar, o sea, no hay problema. Y al otro lado de las cámaras y al otro lado del mar y al otro lado en las palmas de Gran Canaria y de nuevo manga corta, Octavio y Chicho, Chicho y Octavio, los reyes del swing, los sultanes del swing, los reyes del golf, los canarios de oro. Cuéntenmelo ustedes, ¿qué tal están? Bueno, le toca al Chicho hoy. Vale. Hoy estamos tristes. Ha terminado los carnavales. ¿Cómo crees tú que podemos estar? Se acabó. Hasta el año que viene no nos podemos disfrazar. Estamos tristes, Mariano. Genial, muy bien, la verdad. Bueno, es lo que toca. Buen clima en Canarias, ya empezando a jugar al golf y fantástico. Después del frío, después de la tormenta, viene la calma. Disfrutando. Hola. ¿Y Octavio? Pues fantásticamente bien. Comienzo de la alergia y ya estamos muy cerquitos de la primavera y del cambio horario, con lo cual vamos a disfrutar mucho más de golf en... En breve. En Canarias. En breve, sí, en Canarias. Y yo mucho más de la bicicleta, por supuesto. Oye, una cosa... Y nada, como dice Chicho, un poco triste, porque ayer enterramos las jardinas y se nos acabó el carnaval. Pero bueno, siguen a lo largo. El que quiera disfrutar de los carnavales en Gran Canaria, pueden seguir disfrutándolos a lo largo de la línea sur de nuestra isla. Y ahora piensan en más palomas, en la zona sur. Exacto, exacto. Pero tenéis una cosa curiosa antes de empezar con el golf y los deportes. Es que en toda España el entierro de la sardina ha sido el miércoles y era además el Día de los Enamorados y el miércoles de Ceniza y vosotros lo habéis alargado hasta el domingo. ¿Cuándo narices? Es que... Claro, claro. Siempre. Donde hay una fiesta se alarga. Y aparte de aquello que dice, oye, es una hora menos en Canarias, no, son 4 o 5 días menos. 4 o 5 días menos. Eso es. Para poderla alargar. Oye, no quiero olvidar que está esto aquí, que me han hecho un regalo, me han hecho un regalo. Pablo del Grosso, de su academia, que tienen cabanillas golf, estupenda y maravillosa. Y voy a lucir estas maravillosas fundas. Las voy a dejar de aquí, de auténtica publicidad, nada encubierta. Pablo del Grosso se ha portado. Admito regalos de todos ustedes, el que quiera mandarme cualquier cosa. Era subliminal, ¿no? No, 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 es directo. Nada es subliminal. Ahí está. Se lo ha ganado por traerlo. Bueno, ¿qué tenemos que contarnos hoy? Campeonatos, historia, hay que hablar de la carrera, le tenemos aquí. Hay que hablar de la carrera, que para eso está. Bueno, podemos hablar de varias cositas. Yo creo que empezamos, Octavio, empieza tú, que siempre empiezo yo con el rollo y después se pagan conmigo. Venga. Bueno, pues mira, empezamos con el torneo más vistoso, que ha sido el jugado en Estados Unidos, en Los Ángeles, en un campo precioso y a la par que es difícil. Y nada, ganó nuestro zurdo rosa, Pablo Watson. Efectivamente. Con un excelente juego, ha estado dos años parado, no ha querido decir por qué ha perdido 20 kilos, cuál es la enfermedad que tiene. La ha pasado mal, por lo visto. A mí es un tipo que me cae bien porque es muy, 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 muy suyo, ¿vale? Más bien desagradable, tirando a desagradable. No estoy de acuerdo con algunas cosas. Dime. Tirando a desagradable, nada más que muy suyo. No, pero mira, no, 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 no. No me suele, no, puede ser, puede ser que haya gente que no, no, no me suelen desagradar ese tipo de personas, ¿vale? Pues normalmente casi, casi siempre, bueno, el 99% de las veces van de frente, ¿vale? Y no se cortan a la hora de decir la verdad o lo que piensan. Y por eso es un tipo que me cae bien. Si es verdad que no estoy de acuerdo con él en algunas cosas, hablando siempre de golpe, ¿eh? Yo ni a él ni a su familia lo conozco tanto como para opinar personalmente. Pero sí, hablando de golpe, no estoy de acuerdo con él en algunas cosas. Pero sí es un tipo que me cae bien y me alegro muchísimo que después de haberlo pasado mal durante dos años y tenía pensado dejar este, este mundo competitivo. Este mundo competitivo ha vuelto, ¿vale? Al lado han estado las familias que siempre es un apoyo importante y un personaje importante que nunca le prestamos la importancia que tiene es Zucadi, ¿vale? Zucadi es parte de la familia y es un amigo. Y también me llamó la atención en este torneo, Aaron Baddeley, que aparece como el Guadiana, aparece y desaparece. Un chaval que me gusta como lo está haciendo a nivel competitivo y a nivel de swing. Y otro que me dejó un buen sabor de boca, siempre me lo deja, es Tony Finao, que quedó en segunda posición empatado. Y bueno, destacar que estaban casi todos los primeros espadas, Tiger no pasó el corte, se le adelantó un poco el campo. Nuestro Canario de Oro quedó en el puesto 26, un gran puesto. Y no mucho más, la verdad que Finn Mickelson, que está ahí siempre, en los campos que son complicados, siempre está ahí. Y Jim Fury, destacarla, luego hablamos del circuito europeo, destacar la actuación de Jim Fury. Bueno, destacarla para lo malo porque no pasó el corte. Sin embargo, el otro capitán sí lo hizo bastante bien en el circuito europeo. Y por mi parte, no mucho más. ¿Tú tienes algo más que comentar? Sí, bueno, lógicamente hay varios jugadores. Mira, Tony Finao, la verdad... Espera, 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 que Mariano creo que quiere cortar ya. No, 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 te has quedado solo hablando, macho. Es la primera vez que te voy a hablar tanto tiempo y no te he cortado ni nada. Bueno, destacarlo. ¿Tienes todos a mí? Sí. A ti, a ti. A ti, a ti. Creo que sí, es rápido. Lo que voy a decir es rápido porque queda muy poquito, queda casi siete minutos. Se van a cumplir los siete minutos ya, ¿eh? Te lo digo porque, bueno, Rafa Cabrera hizo un muy buen papel. El tercer día, segundo día, perdón, de competición hizo siete verdis consecutivos. Ojo. Y la verdad que muy bien, me alegro muchísimo por él porque va cogiendo ondas, se está acercando, él quiere jugar la Raider y después destacar también la actuación de Kevin Nash, el jugador más lento de todo el circuito PGA, pero ahí estaba, en segundo lugar. Y Tony Finau, un bombardero, porque es un pedazo de bombardero, la verdad que me encanta este jugador. Creo que va a dar muchísimo, y ya lo está dando muchísimo de hablar, ¿verdad, Octavio? Porque me encanta este jugador. No, no, la verdad no la va a dar Octavio, la voy a dar yo. Quiero decir, hasta que hemos llegado, que tenemos que poner unas cositas, a este señor le voy a sacar ahora la vuelta del primero. Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Y recordar una cosa, para empezar y para finalizar, como Cabanillas Golf, no hay campo, ¿eh? Es decir, te vas a Cabanillas Golf, juegas 18 hoyos. Son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas, como te descuides un poquito. Pero yo ya lo he superado. Y si quieres una propiedad cerca de Cabanillas Golf, pues habla con Centro y 21. Centro y 21 te va a ayudar una barbaridad. Pero no te lo puedes imaginar. Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid y trabajando en Madrid, en los alrededores, en Marbella y en Barcelona, te va a dar un servicio inigualable. Pero para el servicio, el que dan en la carrera, ¿eh? La carrera realmente te da servicio, que para eso estamos aquí. Y tienen una cantidad de buenos vinos, que yo me tomo el vino y me voy a pedir otro. Y cantidad de buenos pinchos, cantidad de buena carta. Merece la pena venir. Cuidaros, señores, señores, volvemos enseguida. Chao, chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio En la segunda parte del programa, le dejaréis hablar, que ha venido hasta aquí. Por cierto, yo tenía que comentar una cosa. ¿Sabéis que tengo una empresa? Tengo una empresa, Coaching Golf. Anda, como la radio y la televisión. Pues sí. Coaching Golf es una empresa, es mía y nunca la he mencionado. Ya llevo cinco programas, me parece mencionándola, ¿verdad? No más. Y nos dedicamos al coaching y a la formación. Pero básicamente al coaching ejecutivo, deportivo y también al coaching jugando al golf con ejecutivos y con deportistas. Y por supuesto a jugadores profesionales y amateur de golf. Yo os la recomiendo. Es mía, funciona muy bien. Encantadora, merece la pena. Llámeme, ¿eh? Llámeme. Oye, hablando de llamar, tienen que llamar a la carrera para reservar, ¿no? Porque siempre está lleno, ¿eh? Sí, sí. Cuéntanos un poco cómo nace la carrera, producto de qué. Yo sé que tienes una historia con ella personal y familiar, además, ¿no? Sí, bueno, en la carrera nacimos en el 2009. Sí. Otros venimos de otro sector, del sector inmobiliario. Tú has hecho muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero, bueno, familiarmente siempre el sector nuestro ha sido el inmobiliario. Desde los años 70, 60, mi padre y luego, pues, mi hermana, yo. Y con la crisis, pues, me metí en el mundo de la hostelería y aquí llevo casi nueve años ya con la carrera, luchando. Es un sitio significativo en Guadalajara. Fíjate, yo, mi padrino de boda, que yo esto no sé si te lo he contado ni si lo he contado a nadie, bueno, mi mujer lo sabe, siempre decía cuando venía a casa, me he ido a tomar un vino a un sitio que está estupendo. Oye, macho, es una cosa... Estaba, por cierto, ¿estaba tu mujer cuando te casaste? Estaba mi mujer, estaba mi mujer. Estupendo. Bueno, tenéis que ir y tal. Bueno, sí, sí. Habíamos venido casualmente alguna vez y tal. Y vinimos con él. Oye, tenemos que ir a la carrera los cuatro y tal, porque su mujer no podía venir ese día. Y nos fuimos los tres y mi amigo Jesús. Extraordinario. Y fue cuando nos gustó tanto que por eso te localizáis y por eso hablamos. Así es. ¿Verdad? Una curiosidad muy bonita de contar, además. Oye, cuéntanos, el Golf también está contigo, aunque has tenido pequeñas experiencias. Muy poco. La verdad es que es un deporte que las veces que lo he practicado me ha gustado. Es un deporte, a mí me gustan mucho los deportes al aire libre y soy ex cazador, ya no lo practico. Pero bueno, yo creo que lo hablé contigo, que es un poco alternativa, ¿no? Aquí sin matar a nada, ¿no? Pero es un poco alternativa por qué es salir al campo y tal. Y bueno, la verdad es que sí me ha gustado. Lo que pasa es que mi experiencia es limitada. Es muy cortita. Tenemos que hacerte volver. Tú me contabas el otro día que quieres volver con un amigo. Sí, me gustaría. Estuvimos practicando hasta septiembre o así y luego ya por trabajo y el profesor que teníamos cambió de club y tal. Y ya lo empezamos a dejar y nos hemos recuperado otra vez. No hemos vuelto. Está mal de luz. El que tenía Mariano está en China. Sí, ¿cuál es? ¿No se jugó después de darte la última clase? No, la verdad es que no recibo una clase. Yo no sé, macho, desde que hice la mili, yo creo. No recibo una clase. Mi profesor me ha llamado no para darme clase, sino para jugar con él, invitarme a comer y no he ido. Y tenía que llamarle hoy, me acabo de acordar. Lolo, perdóname, que sé que nos estás oyendo. Perdóname que no... y viendo se me ha olvidado. Te llamo luego. Tú ves, como siempre es bueno. Siempre es bueno que hagas ese recordatorio. Manolo Gómez Trigo, un tío encantador que está en las matas, en el nuevo club de gol de Madrid. Ha sido siempre mi profesor. Oye, hablemos más de otros deportes que queréis meter baza y luego hablar de gol de chica, si os parece, ¿no? Vale, perfecto. Vale, bueno, pues lo único comentar, bueno, este pasado fin de semana se jugó aquí en Gran Canaria la Copa del Rey, donde se vivió una final muy bonita entre el Real Madrid y el Barcelona, donde el Barcelona final, pues, por dos puntos ganó. Fue un ambientazo, teniendo en cuenta que este tipo de eventos, a cualquier lugar que vaya de España, atraen muchísima gente, tanto periodismo nacional como internacional, seguidores, tanta gente que sigue, que, bueno, la isla de Gran Canaria, en este caso las palmas de Gran Canaria, estaba a tope, incluso coincidía con las carnavales. La verdad que salió todo muy bien en la organización, estuvo fenomenal, se hizo incluso un torneo de, a ver cómo te lo puedes explicar, pero un torneo de básquet en la playa, en la arena, vamos, que no puede poder preparar. Hubiera sido perfecto si hubiera ganado el Madrid, pero ganando el Barcelona, que me perdona el Barcelona, pero es que, hombre, estaba ahí escondido, no daban ni una, y van y me ganan la Copa del Rey. La gran noticia fue que, al final, los dos equipos canarios, tanto el Iberostar, el viejo equipo de La Laguna y el Gran Canca, jugaron semifinales, y fue una pena, porque podía haber sido muy bonito ver una final canaria. Un hito en la historia, ya de por sí, dos equipos canarios de la ACB jugando semifinal, es muy bonito ver. Además, lo mejor de todo, eran todas las aficiones, las ocho aficiones que fueron, la verdad es que solo pasaron pipas, hubo una conexión entre todos, nada de malos rollos ni insultos, al contrario, era disfrutar de un fin de semana largo desde el jueves con el baloncesto. Eso sí, el deporte es así, hay que vivirlo. Y tanto aquí en Gran Canaria, como en Melilla, como en cualquier lado, como en Barcelona, como en Madrid, la verdad es que se pasó fenomenal, un ambientazo, ¿verdad, Octavio? La gente iba por las canteras de 10 de todo tipo de colores, era muy bonito, muy bonito verlo. Es curioso porque en este programa solo hablan ellos, ¿te das cuenta? Y luego me dicen que les quito la palabra, es una cosa. Mira, a ver si se están cumpliendo los 7 minutos para que no me... Que no, que no, tira, tira. Hombre, de cara a la hostelería, todo el mundo gana. Imagínate si hay un evento tan importante como en Guadalajara, como creo que la semana pasada jugó la selección de baloncestos femeninas, jugó en Guadalajara. Bueno, y eso no trajo gente. O sea, al final todo evento deportivo en cualquier ciudad va a atraer muchísima gente. Y tanto los lugares de hostelería se llenan. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que a lo largo del jueves, cuando empieza el campeonato de la Copa de Reyes Baloncesto, ponían las diferentes emisoras deportivas pioneras en España, no voy a decir las emisoras, pero casi todas. Y todos coincidían en que es un torneo muy, muy, muy atractivo, en el que está muy bien organizado, que atrae muchísima gente y no se entiende cómo no se extrapola a otros deportes. Y es curioso que todos estuvieron, todos los periodistas estuvieron de acuerdo al unísono en opinar lo mismo. Poniendo una u otra cadena, todos decían lo mismo. Lo bien que estaba organizada, ya no por estar organizada aquí en Gran Canaria, sino en general la competición que es muy, muy atractiva. Exacto. Oye, os tengo que decir que se nos está acabando esta segunda parte, así que... No, he llegado a tiempo, es justo. Sí, te he dejado un poquito más de tiempo para que luego no te quejes. Después preguntaremos por Jenny. Vale, eso es buena idea. Oye, esto... ¿Sabéis que esta ciudad es la Ciudad Europea del Deporte 2018 y que tenemos 128, me parece que eran, actividades deportivas de primer nivel e incluso superinternacionales? Pero bueno, ya hablaremos de ello otra vez con Freijó, que estuvo aquí en otro programa. Por cierto, tenemos otros programas y tenemos otros sitios y no puedo evitar mencionarlo. Estamos también muy agradecidos. El estudiante acoge en su restaurante José Luis Camino a la Raider, que bueno, cada vez está teniendo más éxito y está... He recibido hoy superllamadas de un montón de gente que me ha sorprendido y lo agradezco y lo menciono desde aquí. Y por supuesto, no es la competencia de la carrera, sino todo un amigo desde el Lublin House tomando el aperitivo Com. Que yo creo que te voy a llevar en un día, te lo dije, ¿eh? Sí, sí. No hay ningún problema. Tomamos el aperitivo allí. Yo bien con Arec. Por eso, y hablamos de empresa, que yo creo que merece la pena, ¿eh? Hace muy buenos gin tonics. Exacto, sí, sí, por la noche a las dos. Pero eso es una historia que nunca vamos a contar tú y yo, ¿eh? No, no, no. Cuídense, volvemos ya, ya mismo. Chao, chao, chao. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número... Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. ...del programa y tengo que mencionar una cosa que, bueno, tenéis que tenerlo presente. Necesitáis unas redes sociales que os viralicen, os lleven al mundo de Internet... ...y que demuestren lo que sois y que os puedan conocer más todavía, mi negocio web. Necesitáis una página web en condiciones, mi negocio web. Necesitáis un anuncio en esta radio y en esta televisión, mi negocio web. Necesitáis algo que tenga que ver con redes sociales, mi negocio web. El mejor negocio que podéis hacer. Esto, ¿por dónde íbamos? Íbamos a hablar de... European Tour. Venga. El European Tour, bueno, pues... Me quito la gaza. Ayer, la verdad, es que fue una jornada un poco extraña, de mucho cambio. Ganó el Wittem, el holandés que la verdad es que lo hizo bastante bien, pero tuvo muchísimos problemas, ¿verdad, Octavio? Tuvo muchos problemas. Es que hubo un momento que parecía que iba a perder el torneo. Y que Chris Wood junto con Rock iban a ganarlo, con Robert Rock. Pero no, al final se puso las pilas este hombre de tal manera, hizo un 68, pero no hubo una tensión como en otros torneos del... Así lo viví yo, vamos. Oman, Oman Open. ¿Tú cómo lo viste? Sí. No, muy, muy... De la misma opinión que tú, muy relajado. No hubo una tensión. No hubo una tensión. Efectivamente. No hubo una tensión. Destacar, destacar. Lo único positivo es destacar la actuación de Jorge Campillo, que prácticamente se meterá en los 100 primeros. Perdón. Ya está adentro, ¿eh? Creo. Felicitar a prácticamente todos los españoles que pasaron en el corte, que fueron unos cuantos. Se nos quedó fuera Álvaro Quiroz, que sigue pasando una mala racha. Espérate que haga un repaso. Anglés fue el último español en pasar el corte. Y se nos quedó fuera, que le estuve echando a Carlos Pigen. Sí. Perdón. Álvaro Quiroz, que creo que también lo vi. Gonzalo Fernández Castaño, que jugó y se nos quedó fuera también. Exacto. Pedro Oriol. Había una buena tandada de españoles. Nacho Elvira también se nos quedó fuera. Quizás se me quede alguno detrás. Álvaro Quiroz, como dije antes. Y es probable que se me haya quedado alguno detrás, que me perdonen. Y felicitar a todos aquellos que pasaron en el corte. Que el montante en premio no es mucho, solo para el ganador. Que sale con doscientos y pido mil euros para casa. Pero bueno, todo es sumar. Oye, lo que no hemos hablado, nada, absolutamente nada, es que... De algo que está ahí, ¿no? Que vamos a tener el Open de España. Y no hemos dicho nada. Lo hemos mencionado antes de empezar. Eso, para la última parte... Eso, eso... Yo también pienso lo mismo. Por eso me estaba callando la boca. Lo que ustedes digan. Si el programa es suyo. Para dejarlo al final, yo creo que es una grandísima noticia. Pero lo dejamos al final. No sigamos. Vale, vale. No sigamos. Jorge Campillo está ahora mismo en el puesto 102, Octavio. Vamos, está subiendo como la espuma. Está jugando muy bien. Y lo está haciendo muy bien. Vamos, muy afianzado en su juego. Muy sólido. Muy regular, sobre todo. Porque tú sabes que este deporte, tú más que nadie lo puedes saber, la regularidad en la que te va a dar al final el premio. Y ahora mismo Campillo lo está haciendo muy bien. Muy bien. Haciendo un bonito juego. Pero yo creo que... Y estamos... Hemos acertado. No vi tensión ayer en este torneo. Como otras veces que estás ahí. Estaban tan relajados, creo yo. Que incluso... Bueno, es que casi se le va de las manos. Ten en cuenta que... Creo que fue... No se me acuerdo en qué ojo. Fue que... Que es un verde donde no había. Donde no había. Y se lo encontró. Muy parecido a lo que pasó ayer en el hoyo 14 con Baba Watson. Con Baba Watson. Efectivamente. Que también estaba ahí como medio tal. Y ganó el torneo. Gracias a ese verde. Sacándola de bánker. En el hoyo 14. Y Luitén, mira. Ahí está. Siempre con ese color naranja de último día. Lógicamente con los colores de su tierra. Con las amapolas. Y jugó muy bien. Jugó bien. Pero faltó tensión. Vamos a ver la próxima semana. Si vemos... Bueno, que el torneo... Que el European Tour coja un poco más de color. En este sentido. Porque es verdad que la semana que viene... Sí que va a haber muy buen color. En Estados Unidos. En el PGA. Donde se va a jugar. Como no. Para mí uno de los grandes. Grandes. Y es... Vamos a hablar de la trampa del oso. ¿No? Vamos a la onda classic. ¿Verdad, Octavio? La onda classic. Sí, gran torneo. Y muy bien dotado en premio. Ya lo creo. Ya lo creo. Ya lo creo. Y ahí estará. Como el Open de España. Rafa Cabrera, Sergio García y John Rang. Como el Open de España. Igual. Bueno, mira el Open de España. Después hablamos de él. Todavía no. Se me nota que quiero hablar del Open de España. Está intentando sacar. Está intentándolo, pero no. Bueno, déjame en esa primera parte hablar un poco de las chicas. Sí, habla de Jenny. Habla de Jenny. Que estaba en Australia. Jenny es una alumna suya. De Jenny también. Está en Australia. Hacer una mención especial al circuito europeo. Que sabes que lleva casi un mes ha pintado en Australia. De hecho, la gran mayoría de las jugadoras que se fueron para allá tuvieron que sacar un visado de trabajo. No lo sabían, ¿no? Sí, lo dijiste la semana pasada. Lo contaste tú. Así que por eso lo sabemos. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Buena memoria, buena memoria. Y nada, ahora se va a jugar en Bombay. Ladies' Class en Australia. Queda otro torneo luego en Australia. Y luego ya salen de Australia y se van a Ciudad. Así que eso es el circuito europeo. Decir que en esta semana, la semana anterior, se estuvo jugando del circuito americano, del LPGA, se estuvo jugando un torneo en Australia, que fue las previas que se estuvieron jugando esa misma semana, que la jugaron muchas de las jugadoras europeas. Donde Luna Sobrón hizo un papelón. Pero un papelón. Ganó una coreana, Jin Jong-ko. Es una pronunciación exquisita en coreano tienes, Octavio. Exquisita la pronunciación. Exquisita la pronunciación en coreano. Está profunda academia aquí al lado. Sí, 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 totalmente. Luna Sobrón, papelón, el que hizo en el... Y luego la otra española, que pasó que ya está jugando el circuito americano, a Sara Muñoz. Y se nos quedaron fuera Beatriz Recari y Belén Mosso. Vale. Lástima por ella, porque el viaje le ha tenido que salir un mineral desde Estados Unidos a Australia, igual que en las europeas cuando viajan a Australia también. Y nada, no mucho más. El circuito americano va a estar un par de semanas fuera. Ahora se está en la Tailandia. Y ahí supongo que estarán todas las españolas. Y no sé si a lo mejor Luna Sobrón conseguirá alguna invitación, ya que lo ha hecho también. Y ahora veremos si está en Australia y no ha conseguido la invitación. Pero bueno, no lo sé. No tengo noticias. Y Jenny, por supuesto, va a jugar todo lo que le queda. Habla de Jenny, si no te quito la palabra, ¿eh? Vale, Jenny va a jugar todo lo que le queda en Australia y luego entró en Sudáfrica. Está invitada a jugar en Sudáfrica. Oye, tráetela a un programa. Le abrimos ventanita, la colocamos aquí, que hablamos en directo. ¿Te parece? A ver si lo consigo. Estará por aquí la segunda quincena de marzo. Vale. O sea, que además tiene un viaje. Pues mira, es posible que tenga un viaje a finales de marzo a Madrid. Pues mira, aprovechamos y la traemos aquí o al estudiante. Hay que echarle con nosotros. Pues mira, podría ser una oportunidad para tenerla en vivo. Sí, sí, estaría muy, muy bien. Sí, la verdad es que sí. Estaría genial. Hablando de chicas, hablando de chicas, tú necesitas la mejor visitería del mundo, los mejores aretes, las mejores pulseras, incluso si necesitas una carta astral. All to chicas, altuchicas.com. Ahí lo vas a encontrar, pero bueno, algo espectacular. Merece la pena que entres a verlo. Merece la pena esa página web. Cuídense, volvemos ya, pero ya mismo, ¿eh? Chau, chau, chau. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Esto se encuentra en el fondo de este episodio, pero está la mejor parte ahora, porque Jesús nos va a relatar uno por uno todos los jugadores que van a ir a la pandemia. No, no le vamos a hacer semejante faena. Por cierto, recordaros una cosa, que yo tengo un artículo que me ha salido muy bien, me ha salido muy bien, en Soy Golfista y otro en Tiguán. Pero especialmente el de Soy Golfista en Colombia Se llama Y lo dejo ahí John Rann no es un buen jugador Os recomiendo leerlo Ahí queda El titular está bastante bien El segundo del mundo no es un buen jugador Llama la atención Llama la atención Llama la atención Invita a leerlo Invita a leerlo y a meterse conmigo Pero no es verdad, ustedes leanlo hasta el final Que luego las cosas no son lo que parecen A ver Open de España 12, 13, 14 y 15 de abril Efectivamente Un poquito Ha sido un poquito así como extraño Porque mira, tú eso no lo has Tenido que vivir Al principio iba a ser en el RACI El marca La semana pasada El martes, que era en la Real Sociedad Hípica El miércoles Sacó la Federación Española a través de Miguel Ángel Calderot, que es el jefe de prensa Que era en el Centro Nacional En la Federación Española Yo había hecho el artículo ese Y lo tuve que cambiar a todas prisas Porque me habían cambiado el tema Yo he hablado con una persona Muy importante de prensa Esta mañana Y me decía que ha sido todo improvisado Estamos a dos semanas A dos meses, perdón No saben cómo van a aparcar Todos los coches que tienen que entrar En el Centro Nacional Porque caben 200 No caben más Todo lo demás está urbanizado No cabe un alfiler Ya sabes cómo es Madrid No saben qué jugadores van a venir Porque tampoco lo saben Nadie sabe lo que va a pasar Con el tema Eso sí, saben que van a repartir Un millón y medio en premios Y poco más Y tienen una reunión esta semana Para saber qué van a hacer Porque es que Suena todo a improvisación ¿No os parece? Totalmente Ha sido un parto de cesárea Uno de los mayores problemas que veo Es el calendario cerrado De los jugadores La asistencia de figuras Estaba leyendo que John Rand Quiere venir por Muy meritorio por su parte Quiere asistir Pero sí es verdad Que todos los jugadores De De Cierto nivel Tienen el calendario cerrado Y les va a producir Yo este fin de semana Ha estado en Málaga Y Miguel Ángel Jiménez Ha dicho que no O sea Un clásico No puede porque Claro No puede porque además Va a jugar el torneo De su propio Patrocinador Que es el Mitsubishi ¿Cuánta gente española va a estar Y cuánta gente de primer nivel Va a estar? ¿Apuestas? Bueno pues Españoles Eso es complicado Es bastante complicado Rafa no va a estar Ya lo dijo Rafa no va a estar Rafa no va a estar Sergio No creo que esté Yo creo que de primer nivel Mira puede estar Los jugadores del Europeo Antur Seguramente ¿Por qué no? Jugadores incluso Que juegan el Challenge Por invitaciones ¿Seguro? También ¿Por qué no? Y después Nivel Ya internacional Fuera de España Te puedes encontrar Algunos Pero no creo que Este Un Rolimaki Rodio No van a estar O sea Nos van a traer a Tiger Pues mira Nunca se sabe Nunca se sabe Igual viene No me imagino ya Tiger Ahí No me lo imagino Estaría bien Porque atraería Muchísima gente Fíjate Cuánto puede ser El fijo Pero Indudablemente Le pasará como En Tailandia Que triplicó El montante En premios Del torneo Totalmente Oye pero Es campo Para jugar Un campeonato Tan importante Como ese Es campo El centro nacional Sí Yo creo que sí Mira En envergadura En dificultad Por lo que yo he escuchado Nunca Nunca he jugado ese campo Yo sí Me han dicho que sí Me han dicho que sí Lo que pasa Es que en primer lugar Como dice Octavio Lo que has comentado Es muy precipitado Dos meses Ten en cuenta Que van a ir incluso Los green keepers Del tour europeo Con las nevadas Y con todo el invierno Es duro Y no tienen el campo No van a tener el campo preparado Creo yo La limitación Hay hoyos Que no son Hay hoyos Que no son Para profesionales Hay un hoyo Pegado a la M40 Que da la risa Van a ver A todos los jugadores Internacionales Desde la M40 De Madrid Es una cosa espectacular Sí Pero mira Vamos a ver Aquí se jugó Te recuerdo En el 2002 En el cortijo Club de campo Se jugó El Open De España Open de Canarias Vale La verdad Fue un éxito Octavio lo jugó Si mal no recuerdo Tú no jugaste No lo jugué No lo jugué No conseguí Ah verdad Vale No lo conseguí Estaba Sí lo jugó Mi hermano Lo jugó Tu hermano Y Carlos Quevedo Efectivamente Y hay un par de hoyos Que uno dice Y esto es de El hoyo 6 Por ejemplo Esto es un hoyo Para Y oye Y pusieron su dificultad Es un par 3 Corto Muy corto Pero tenía su dificultad El hoyo 1 El hoyo 1 Solo del cortijo Cuando yo me di cuenta Que es que todas las bolas Estaban abajo Casi al lado del green ¿Tú te acuerdas de eso Octavio? Pero Tenía 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 su gran dificultad Y prepararon el campo Muy bien preparado Hasta tal punto Que el último día Perdió la bola Sergio García Que ganó ese torneo En el hoyo 12 Creo que nadie Le encontró la bola Nadie ¿Te acuerdas? Sí, sí Tuvo problemas Ahí en el hoyo 12 Tuvo problemas En el hoyo 12 Bueno pues Yo creo que Tú puedes preparar el campo Muy bien preparado Para ponerle esa dificultad ¿No? Durante los 4 días de torneo El campo lo bueno que tiene Es la comunicación Porque si te fijas Está en la M40 Y tiene salida a todos lados Está muy bien comunicado Es verdad Está bien comunicado Eso está claro ¿Le falta para poner Todo lo que es Lo que estuvimos hablando Hace la semana? Las carpas Bueno diremos Que vamos a estar allí Que va a estar seguro Ahí vamos a estar Que estamos deseando Que también conseguir Que venga Octavio Si sus Comprovisos profesionales Y familiares Se lo permiten Y ya os anticipo Que Yago también va a estar Yago no le conoces Pero es otro De los habituales También va a estar Ha sido idea de Chicho Y ha sido idea mía Que el otro día No le presenté en un programa Se me olvidó Y era lo único Que podía hacer Para compensar la situación Y se nos ha acabado Se nos ha acabado Se nos ha acabado No puede ser Ya empezamos Ya empezamos Se acabó Si eres Jesús Lo que pasa con Mariano No puede ser Nada es un impresentable Mariano es un impresentable Por cierto Tengo una página web Que es mariano-puerta.es O.com Donde también pueden encontrar Todo tipo de servicios Por mi parte Me lo has recordado Es algo que tampoco menciono Yo tengo una página web Se acabó No puede ser Jesús Bueno Anímate a venir otro día Y Y bueno Participaré más La próxima vez Esto es el inicio Esto es el inicio Eres un tío Yo le conozco Poco Pero le conozco Ya Es un tío Muy majo Muy simpático Muy dispuesto a charlar Le he impresionado Que estuvierais vosotros No ha sido culpa mía No le he dicho todavía Exactamente la audiencia Que ha Y ahora cuando se lo diga Se va a asustar más Y Y yo quiero contar con él En otros programas Porque Os va a sorprender Y de hecho Bueno En temas empresariales También Jesús Ha sido un placer Siento que tengas amigos Así Igualmente Pero bueno Es una parte Que tenemos que soportar Muchas veces Miramos hacia atrás Y decimos En qué momento De mi vida Lo conocí ¿Verdad? Es verdad Tienes toda la razón Encantado de conoceros Y a ver si os veo aquí Un día Muy pronto Por aquí Seguro Seguro En el Open de España Estaremos por ahí Un abrazo Un abrazo Gracias por venir Cuídate mucho Contamos contigo Y seguiremos En la carrera Hasta que este señor Nos eche Que yo espero Que no nos eche Señoras Señores Cuídense Chao 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 Buenas semanas Escuchas Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivos, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar